Muy buena gente, hoy os traigo una nueva película de Netflix de esta semana, claramente, que se llama The Highwaymen y en España la han llamado Emboscada Final. No sé por qué le han puesto a este título, porque no llama mucho la atención, pero sí llama la atención los protagonistas porque son Kevin Costner y Woody Harrison, ¿vale? Si queréis saber lo que me ha parecido esta película, ¡veniros, hombre! ¡Veniros! ¡Qué pieza, qué pieza! Esta crítica no va a tener spoiler porque creo que no lo necesita y lo primero de todo una pequeña sinopsis para esa gente que no sepa de qué va este film. La película nos muestra la historia de Bonnie and Clyde, pero desde la perspectiva de los policías. Tenemos que tener en cuenta que en esa época Bonnie and Clyde eran tratados como si fueran gente famosa, gente buena, gente querida porque robaba los bancos y claro, si robas a los ricos y le das el dinero a los pobres ya eres una buena persona, pero detrás de todo eso, estos Bonnie and Clyde y su grupo de maleantes mataba a un montón de policías y claro, eso la gente de a pie no lo ve, solo ve cómo roban a esos bancos que se hacen ricos a costa de los ciudadanos y aquí tenemos a los dos protagonistas para capturarlos. Tenemos a Frank Miller, que está interpretado por Kevin Costner y a Manny Gaul, que está interpretado por Woody Harrison, que son actores que conocemos todo el mundo. Bueno, pues estos dos protagonistas van a ir detrás de estos maleantes para ver dónde se esconden, para capturarlos o matarlos según cómo se dé el asunto. Si sabes ya la historia de Bonnie and Clyde ya sabes cómo termina esta película, pero si no la sabes pues te va a entretener mucho y vas a tener mucha curiosidad cómo termina, ¿vale? En la película tenemos que saber que estos dos protagonistas eran ex policías, ex rangers, que cada uno pues ha vivido su vejez de una manera, uno ha tenido una vejez mejor, ¿vale? Ha tenido más dinero, ha tenido más oportunidades, más fama y tiene una vida mejor. Otro tiene una vida peor, ¿no? Pero vive con su hija y con su nieta, que tampoco está nada mal, pero vive un poco en la pobreza y no tiene tanta fama como tiene su otro compañero. Otro gobierno va a juntar a estos dos policías para atrapar a esos maleantes, como he dicho antes, y vamos a tener escenas de road movie, ¿no? Una road movie... Es por ejemplo Green Book, también tenemos una road movie... Bueno, road movie no, road serie, que es la de True Detective. Esta película me ha recordado bastante a la primera temporada de True Detective, no por lo que quiere dar a entender, sino por las escenas, porque está Woody Harrison conduciendo con uno que puede parecer perfectamente a Ignacio McConaughey en un futuro ya de más mayor, ¿no? Y me ha recordado un poquillo, si vosotros habéis sentido lo mismo, ponedme en los comentarios, porque tenemos a estos dos protagonistas yendo por carreteras y carreteras, y preguntando a gente, investigando asesinatos, buscando más gente para unirse a ellos, también tenemos momentos de tensión, momentos donde, ¡ay, que te cojo! Pero al final se escapan Bonnie and Clyde. Y la película a mí me ha parecido muy correcta, una película donde hay una buena dirección, una buena fotografía, los paisajes son muy bonitos, los escenarios están muy bien hechos, el vestuario está muy bien, yo creo que la historia está muy bien hecha. No sé si todo lo que cuenta la película es verídico o se salta en algo y no lo han puesto, pero hay imágenes al final de la película que me han dejado tocado. Hay una escena al final de la película que se me va a quedar siempre en la cabeza, porque es brutal, es muy brutal, no sabía que pasaba eso, pero me ha parecido muy brutal esa escena. Y es lo que he dicho, ¿no? Una película correcta con unas interpretaciones bastante buenas, los personajes están muy bien construidos, sobre todo el de Kevin Costner, el de Woody y Harrison podrían haberlo construido mejor y el del grupillo que luego juntan también, pero bueno, se centran más en Kevin Costner y en Woody y Harrison y en su amistad. Vemos por qué uno ha cedido a coger este trabajo, vemos por qué también el otro ha cedido a coger este trabajo, y no sé, vemos una bonita amistad que la verdad es que me ha gustado mucho y me ha recordado a esa serie de True Detective que os he dicho antes. La película está dirigida por John Lee Hancock, ¿vale? Quien no lo recuerde. Este director ha hecho un sueño imposible con Sandra Bull, los que ganó el Oscar con esa película. También tenemos el encuentro de Mr. Banks, que va sobre la película de Mary Poppins, como Walt Disney le pedía los derechos de autor a la escritora de Mary Poppins para poder hacer la película. Y también tenemos el fundador, una película con Michael Keaton, que no es muy conocida, pero la verdad es que me gustó mucho porque vemos cómo se creó el imperio McDonald y quién realmente lo creó. Y os la recomiendo si os gustan las historias reales. Y esta también me ha gustado, ha estado muy entretenida. A lo mejor se ha pasado de minutos, ¿no? Porque dura dos horas y diez. Yo le hubiera quitado diez minutos, más o menos, ¿no? La película a mi parecer es bastante correcta, es bastante entretenida, que tiene a estos dos personajes que casan muy bien en este tipo de películas road movie, que es el típico personaje serio, rudo, que si tiene que darle dos hostias a alguien se las da. Luego tenemos al personaje de Woody Harrison, que es más simpático, que se vea mejor con las personas, y que en este tipo de películas, como he dicho antes, casan muy bien. Yo esta película se la recomiendo a esa gente que le gusta el cine clásico, el cine basado en historias reales, pero de esa época de los años 30, de los años 20. A la gente que le gusta el cine policiaco también se la recomiendo. Esta película puede parecerse a Los Intocables de Elliot Ness, también a Muerte entre las Flores. No digo que sea igual que esas películas o mejor, solo digo que tiene la esencia, esa esencia que no se ve últimamente en el cine, y que yo personalmente echaba de menos, ¿vale? Por eso hoy a esta película le voy a poner un 7,3, una película entretenida, que es bastante correcta. Yo creo que le da un poco más de nota porque me gusta mucho el cine clásico, policíaco, que ya no se ve en los cines. El apartado técnico me ha gustado bastante. Los escenarios, los paisajes, también tenemos la dirección, la fotografía, las interpretaciones me han gustado mucho. La construcción de personajes también me ha gustado. Mucho más la de Kevin Costner que la de Woody Harrison, pero entre los dos hacen una película muy amena. Por otra parte, lo que no me ha gustado de la película es que dure tanto, ha durado dos horas y diez. A lo mejor si quitas 15 minutos o 10 minutos no pasaría nada. También pienso que no se han arriesgado mucho en algunas escenas. Por ejemplo, no han sacado casi nada el tema de la esclavitud negra. Y yo creo que en este tipo de películas está bien verlo, visionarlo, ¿vale? Ver cómo era la gente antes, no era tan amable, ¿vale? En esta película todos son amables con los afroamericanos y para nada la gente era así. Y otra cosa que no he puesto en las cosas buenas es esa escena final que me ha encantado, que me ha estremecido, que yo creía que esta película iba a ser esas típicas que ves y olvidas. Pero no, no la voy a olvidar por esa escena que me ha dejado atónito, ¿vale? Es una escena que no es que sea un diálogo o unos tiroteos. No, es una escena que cuando lo veáis, si vais a ver la película sabréis cuál digo. Es al final, es básicamente el final de la película. Y nada, yo con esto ya termino. Si lo habéis visto ponedme en los comentarios qué os ha parecido. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros, dadle a me gusta y hasta la próxima, gente. ¡Adiós! ¡Suscríbete!